Mi Espíritu te alegras de su Padre está. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando vengo la belleza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi Espíritu te alegras de su Padre está. Te adoro a ti, te adoro a ti. Ya de estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro ante ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contestar en tu cantidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y contemplar la hermosura de tu cantidad. Mi Espíritu te alegras de su Padre está. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contestar en tu cantidad. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contestar en tu cantidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ya de estar aquí, delante de ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contestar en tu cantidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias.